El municipio de San Salvador, Huixcolotla, en el estado de Puebla, es conocido como la cuna del papel picado, que ha visto surgir y transformar este producto artesanal emblemático que adorna festividades para cualquier ocasión, pero de mayor colorido que adorna los altares en fechas como el Día de Muertos. Desde este municipio poblano, algunos artesanos han emigrado al estado de México, especialmente al municipio de Ozumba, donde han transmitido la elaboración de este adorno de generación en generación. Canal 6 TV tuvo la oportunidad de platicar con José Manuel, uno de estos artesanos, con quien pudimos platicar sobre la elaboración del papel picado, asegurando que desde principios del año, él y su familia comienzan a trabajar sobre diferentes tipos de papel para lograr obtener una oferta variada para esta temporada, que consiste en piezas grandes, hasta de menor tamaño, con pequeños detalles decorativos en sus acabados. Mira, yo empiezo a trabajar prácticamente desde febrero, como que para ir almacenando, y hago un poco de muertos, de septiembre, de navidad, y lo que me vayan pidiendo los clientes, que son bodas, de años, bautizos, primeros compañeros, religiosos, lo voy haciendo. José Manuel destacó que su trabajo es completamente manual, siguiendo la técnica tradicional con cincel y tablas de corte para crear figuras intrincadas y coloridas. Aunque en los últimos años la producción del papel picado se ha industrializado en algunos lugares y han surgido competencia, para José Manuel mantener la elaboración artesanal sigue siendo un sustento significativo para su familia. Pero como que hoy en día, como que ya hay muchos que lo hacen, pero yo como te lo he dicho a la escritura, yo lo hago, pero yo me inmero a que hay unos que ya no matan como trae, o en máquina, y el mío es amano, 100% chamano. Además del papel picado, José Manuel y su familia también producen otros adornos alusivos a la temporada, como guirnaldas y catrinas, las cuales sin duda adornarán hogares y ofrendas de los habitantes de Ozumba y sus alrededores en los próximos días, enriqueciendo de color ciertas tradiciones mexicanas. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.